¡Hola! De esa puerta detrás de mí es una entrada triunfal Adivinen a qué cosa, ya se los muestro ¡Jarolín, ven! ¡Jarolín! ¡Voy, si no sal! Miren, están listos para ver la obra de arte que hemos hecho, Jarolín y yo Ustedes saben que en el capítulo anterior El dragón nos estuvo pidiendo que le hiciéramos un altar Miren esto ¡Ay! ¡Qué lindo que no! ¡Miren! Esta parte la hice toda yo El camino, con las antochas Y miren esto que hizo Jarolín Es una belleza, con amatista madera ¡Jarolín, hay un libro aquí! ¡Oye, sí! Ya escribió el dragón Yo espero que hoy sí esté contenta y nos devuelva, Karin ¡No! Mira cómo empieza esto Malditos Huachulín y Chancapires ¡Jarolín! Pero, ¿hasta cuándo nos va a estar cambiando los nombres? ¿Por qué no se los acaba de aprender? No, yo no sé Ese dragón es tontísimo Dice, ¿cómo se atreven a llamarme feo a mí? Pero si fue el primero que nos llamó feo a nosotros Sus caras parecen alfombras sucias Y tienen tantos pixeles que no sabría distinguirlos ¿Qué es eso, tú? Más que cabezas parece que tienen sandías Son unos cabezones ¿Qué le está diciendo cabezones? El bot de dragón es horrible El altar les ha quedado bien Bueno, menos eso Fernando Dragón Jr. Firmado, si les ha enfimado Ay, mira lo que dice de posdata Karin también piensa que son unos feos Ay, qué simpático Charolín, oscureción Hay que ir a dormir Vamos a dormir, vamos a dormir Corre, corre, corre ¿Tú no tienes cama arriba, Ciresan? Sí Pero es la costumbre de dormir en la casa Dale, voy a dormir aquí mismo Vamos a dormir viendo las estrellas Hermosa mañana para ponernos de acuerdo ¿Qué es lo que vamos a hacer, Charolín? Yo digo que hay que ir Allá a enfrentar el dragón Porque él no nos va a devolver a Karin Yo estoy de acuerdo, Ciresan Ya perdí la paciencia con ese dragón No, además con este altar tan precioso que le hicimos Que fue la misión que nos mandó en el capítulo anterior ¿Cómo es posible? Que si incluso le gustó No nos devuelva Karin Karin debiera estar sentada ahí afuera Allá, ahí Es verdad, mira Lo que sí tenemos que hacer es Encantarnos las herramientas y las maduras Y ir por él Entonces, ¿qué es ese fornaderito? Bueno, tú todavía tienes que hacerte full diamantes Después, encantar Para poderlo enfrentar con más ventaja, ¿verdad? Claro Ahora lo que hay que hacer es hacer las librerías Para hacer la mesa encantamiento Nos hace falta papel y cuero Charolín, si lo que hace falta es papel Yo te propongo que yo voy a hacer una granja Muy de principiante Una granja automática para hacer papel Y tú vas a hacer una granja de bros Que es para coger bastante experiencia Porque la granja de papel no da experiencia, ¿verdad? No, no Sí, voy a hacer una granja de experiencia Para coger bastante experiencia y encantar Bueno, dale Manos a la obra Voy a ponerme a hacer la granja de papel Y yo voy a ir alimentando a las vacas Si le sale Porque nos hace falta mucho, pero mucho poder ¡Oh! ¡Tengo un cristal! ¡Sorri! 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 Sí, porque para ser libre necesitamos Oye, no me des más espagasos Te rompí el casco, Charolín Yo que no tengo ni de diamantes Pues sin querer, ¡sorri! ¿Ya pusiste el cristal ahí? Muy bien, muy bien Les estaba diciendo que lo primero que vamos a necesitar es caña de azúcar A ver si tenemos alguna en los cofres Un momento de emoción para apreciar la organización de los cofres Estuve perdiendo una cantidad de tiempo organizando esto a ver si Charolín Me deja de pelear Bueno, aquí tenemos la caña de azúcar ¡Tarac! Ahora vamos a escoger dónde hacer esta granja Oye, es que el terreno aquí está un poquito hostil Me gustaría hacerla cerca del agua Pero mira para eso Voy a tener que aplanar aquí ¡Pero por qué eso se cayó! ¡Mira esto! ¡Se cayó todo esto aquí! Fui yo sin querer Fui yo sin querer ¡Ay, qué embanque! Y ahí yo tenía que aplanar Y mira ahora Miren lo que hizo Charolín Es que eso estaba hueco ahí Hay una cueva ahí Oye, yo voy a hacer la granja aquí mismo Aquí Aquí quedaría bien bonita Vamos a poner un poquito de arena aquí Déjenme dicho en los comentarios si a ustedes les gusta construir ¡Ay, va a oscurecer! ¡Va a oscurecer! Charolín, tenemos que dormir ¡Ay, cómo empezó esto, papá! ¡Ay, papá, vamos a dormir! ¡Hermosa mañana para... Dormimos con la lluvia, qué rico, ¿eh? Hermosa mañana para seguir con nuestra misión de aplanar este lugar No sé por qué estoy hablando como dragón ¿Y sabes qué? Me está gustando construir, ¿eh? ¡Ay, es riquísimo, mamá! Espero que Charolín no me regañe por estar quitando esta arena de aquí Mira, te voy a decir algo Igual esto siempre ha estado muy peligroso aquí atrás Sí, sin arena alrededor de la casa ¿Por qué tú no pones un poquito de arena aquí? La arena se cae No importa Porque el problema es Que a veces tengo que huir por aquí Y me caigo en el agua ¿Ustedes no están de acuerdo conmigo? ¿Por qué tú no pones aquí un poquito de tierrita o lo que sea Para no estar así tan peligrosamente caminando por el borde de la casa? Ok, vamos a seguir aplanando aquí Tú dices que es mejor tierra, ¿verdad? Yo creo que sería bueno que lo hicieras como por aquí, si lo sé ¿Ahí arriba? ¿Aquí donde estoy? No, 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 no Yo lo quiero hacer cerquita del agua, se ve más bonita Miren esto Tenía que hacer la granja Y lo que estoy aplanando Siempre que uno va a construir pasa esto Vale, termina tú de tapar ahí Sí, para ayudarte Oh, sí, pero esto así no me gusta Pero pon la tierrita abajo como bloque de apoyo Y la arenita después la ponemos arriba, ¿entiendes? Así, así Y después arriba pongo arena Y ahí Entonces, ¿quieres que lo agrande más para allá o no? Es mucho trabajo Eh, no Bien Entonces vamos a poner ocho bloques de arena Porque la caña crece más rápido en la arena A ver cuántos puse Uno, dos, tres, cinco, seis, siete y ocho Lo hemos logrado Y se hizo casi de noche Vamos a dormir, vamos a dormir Y mañana seguimos Hermosa mañana para continuar con la granja Así es como va quedando nuestra granja de caña Vamos ahora a buscar madera ¿Y tú qué haces para ahí? Ponte a trabajar Vamos a agarrar estos bloquecitos de madera Y vamos a poner uno aquí Y los demás aquí Bordeando eso que pusimos de arena ahorita Vamos a hacer lo mismo al lado acá Puede ser madera, puede ser piedra Arolin, ¿aquí es donde va el cofre o va aquí? No, esto está mal, si te saben ¿Qué es? La madera viene aquí Ah, porque el agua va aquí El agua va delante de la arena Verdad que sí Ok, entonces Arolin, ¿el cofre va aquí? Porque también lleva un cofre y una torpa El cofre va aquí Ok, entonces vamos a buscar un cofre, queridos amiguitos Vamos para allá, vamos para allá Vamos a hacer una torpa Clic ahora mismo a este video Si no te sabes los crafteos de memoria Y como yo, lo busco aquí Ok, voy a necesitar un cofre y cinco de hierro Ah, mira, hay un cofrecito aquí Oh, lo que tenemos de hierro es mucho Ya me la dio Tácata Pues vamos para allá a poner los próximos elementos Que necesitamos para tener esta granjita bella, preciosa Que nos va a dar papel Ok, entonces vamos a poner aquí el cofre Tácata Y Aro me explicó que para poner la torpa y que quede Conectada al cofre tengo que hacer shift Y después poner la torpa ¡YES! Mira a ver Arolin, ¿cómo quedó? A ver, la torpa está perfecta Porque si tú ves, está conectada al cofre Oh, yeah, 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 yeah Lo que en cofre deberías es virarlo para acá ¿Ah, sí? Yo pensé que tenía que estar de frente a la torpa Bueno, realmente da un poco igual como está, ¿eh? Y si quieres poner un cofre doble lo puedes poner también, ¿no? Sí, puedes poner un cofre doble A ver, está acá está ¡Mira! Ok, vamos a poner el agua allá, ¿verdad, Arolin? Dale, dale Déjame a mí decorarla Déjame a mí decorarla ¿Tú me dejas? Ok ¡YES! A ver, necesito un cubo Debería haber un cubo por aquí Eh, aquí tenemos el cubo Vamos a coger agua ¡Ay! ¡Qué emoción! Mi primera granja Mi primera granja en absoluto, ¿eh? Desde que juego a Minecraft Momento épico de sembrar Oh, no, espérate, hay algo mal, si no sabes ¿Qué pasó ahora? Que la torpa tiene que ir abajo ¡Ah, un hueco! Exacto Tiene que ir enterradita para que entre el agua, la corriente Entre ahí a la torpa Y el cofre también, obvio Muy bien Ya Ahora vamos a probar si funciona la corriente Voy a tirar este trigo Y mira a ver si cae en el cofre ¡Woohoo! ¡YES! Gracias Oye, ahora sí puedo sembrar las maticas, ¿verdad? Sí, ahora sí ¡YES! ¡Guau! ¡Qué bonito! Ahora necesitamos hacer unos pistones y unos observadores ¡Guau! Como estoy aprendiendo Yo voy decorando, ¿sí les haces? ¡Pistones! Este es el que necesitamos ¡YES! Lo hemos logrado Aquí ahora va una línea de madera ¡Oh! Arriba de eso van los pistones Mirando hacia el frente ¡Ah, ya! El observador Tienes que ponerlo desde atrás Bueno, voy a poner una piedrita aquí entonces Para poder vencar a mal Exacto Entonces tengo que ponerlo de frente para acá Así Así está perfecto ¡YES! Dale, dale, Jaro ¡Guau! ¡Guau! ¡Miren qué linda nuestra granja de caña! ¡Oh my God! ¡Qué linda! Oye, está funcional Mira, ya está creciendo la caña ¡Ah! Salió del Nether un piglin, mijo ¡Ay! Ya va a amanecer y todavía esto no ha cortado ¡Carolín! ¿Cómo vas con la reproducción de vacas? Voy súper bien, Ciresal No he matado ninguna vaquita todavía Pero ya tengo una fila de vacas Sí, porque en cuanto esto empiece a cortar Ya voy a tener papel para hacer libro ¡Ah! ¡Qué es que me asusté y me emocioné a la vez! ¡A ver! ¡Mira! ¡Ocho! Mira, Ciresal Nuestra primera caña Vamos a ponerlo aquí Y así es como ha quedado nuestra granja de caña ¡Miren qué preciosidad! Regálame un like, like, like Si te gustó Y Jarolyn, dale Que ahora para tu capítulo Vamos a estar matando vaquitas pobrecitas Para hacer libro Pero nos hace falta, Ciresal ¡Chau, chau! ¡Gracias!